Shalom. Pues bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tierra de Judá. Y pues bienvenidos a todos quienes nos acompañan, en especial a Ras Tafari, pero sin excluir a pues el pueblo común. Bienvenidos a estos canales nuestros en YouTube, Alloyay Society is a Car, Alloyay Society Español. Espero les sirva estos canales de algo, espero sean de beneficio, espero proporcionen algún nivel o alguna cantidad de bien al mundo entero, al individuo, así como al cuerpo colectivo. Es nuestra intención entregarlo lo que podamos al nivel que se nos sea posible hacerlo. Y pues nos disculpamos por donde nos hace falta y pues damos gracias en donde nos sobra y pues damos gracias en general por todo. Y pues espero el recipiente o la audiencia tenga la paciencia como para pues recibir de lo que tenemos que compartir. Sabemos que algo se puede recibir, hace falta paciencia, quizás no seamos los mejores en presentar el material, pero pues el esfuerzo hacemos y pues que así sea. Habiendo dicho eso, la fecha es jueves mayo 4 2017, son las 2 con 19 minutos y pues vamos a continuar con el estudio que pertenece a la lectura semanal, lectura de Shabbat, lectura para sábado Rastafari de esta semana, número 29, la cual es titulada Aharimot, es decir en el hebreo y en el amhariko, es decir, que motu vejala y pues más importante para nosotros en el español titulada la lectura 29 después que murieron. Hemos estado enfocando nuestra atención en el libro de Levítico donde inicia la lectura del Torah, es decir capítulo 16 y pues el contenido en relación a Yom Kippur, pero pues aunque no hemos discutido en lo absoluto en relación a Yom Kippur, hemos recibido hacer la conexión con el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al versículo 40, en relación con Felipe y el único etíope. Entonces vemos que hay semejanza, hemos estado hablando mucho del desierto y hemos estado haciendo comparaciones leve, es decir, brevemente, no muy en profundidad, pero al menos hemos intentado traer al frente evidencia la cual después de revisarla con tiempo y si se permiten en paciencia averiguarlo, sin duda reconocerán las muchas semejanzas que existen y pues solamente presentamos información para que pues cada quien aprenda por sí mismo la forma de estudiar por sí mismo, aprender por sí mismo, cómo servirle a su creador, creador que sea bueno y inevitablemente en la empresa de esto o al tomar a cabo, al tomar esta responsabilidad por nuestra y ponerla en práctica, inevitablemente habríamos nosotros aprendido la forma de servir al prójimo dentro de la comunidad humana, pero primero es relación individual, personal entre el ser y el creador. Entonces introducimos formas de pensar, introducimos métodos de estudiar, introducimos pues posiciones y puntos de vista quizás extraños a los temas, pero para pues iniciar o encender el fuego o una pasión para aquellos quienes lo reciban de tal manera que sigan adelante, no necesariamente nomás obedeciendo lo que nosotros decimos, pero apartándose de nosotros y allegándose a Jehová. Eso es lo más importante que podría decir cualquier persona, que no es seguir al otro, es ir en compañerismo. O sea, de hecho, el momento que sigues a alguien, en lugar de líder se podría decir, ya estás atrasado, ya estás atrás, porque sigues detrás de alguien, y pues así no debe ser, suena la campana, no sé, un segundo. ¿No hay nadie aquí? Ok. Al parecer voy a tener que pausar la presentación, pero Jehová, Nuestro Dios, es tan bueno que nos ha entregado la vida ejemplar, a través de la cual podemos caminar al lado, lado a lado, juntos, y no seguir, o sea, se escucha extraño y pues no quisiera desviar a algunos con este pensamiento, pero el objetivo es caminar lado a lado, pues, todos en pos de ser líderes en sí mismos, pensando por sí mismos, la forma de cómo servir al Creador, de tal manera que la responsabilidad del ultimado juicio no es de un cierto tipo posicionado en cierto lugar, sino es del cuerpo colectivo. Todos debemos de ser cabeza, frentes, al extenso que, sin importar la posición del individuo, todo miembro del cuerpo se trata con igualidad, porque todo tiene la capacidad de pensar por sí mismo, hacer conexión con el mundo que es de más allá, y traer al frente, pues, conocimiento y verdades que no pertenecen a este mundo, es decir, justo juicios de cómo llevar a cabo nuestras vidas y cómo ejercer la conducta sobre esta experiencia, sobre esta tierra, la cual se nos enseña a hacer en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Así es que es muy importante, piensen por sí mismos, aprendan por sí mismos, escuchen, confíen, pero verifiquen, pongan a prueba todo, aprendan por sí mismos, conozcan ustedes mismos, o sepan ustedes mismos. No hay líderes, no hay líderes, no debe haber líderes, todos debemos de ser líderes por uno mismo. Es mi opinión, y creo que sería mejor porque así nadie cae en el yugo del depender de otro, y así todos fuéramos independientes en pensar y en actuar, y pues no hubiera manipulación al extenso que la existe hoy. Pero pues si hay gentes que requieren por un tiempo al menos que mientras crecen, seguir a otros, hay que ser un buen ejemplo, lo máximo que podamos, al menos en ser sinceros de expresar que no somos el mejor ejemplo, pero introducir el mejor ejemplo, por ser el mejor ejemplo como lo ha sido y siempre lo será, lo tenemos en Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, en luz de su majestad imperial, Jalí Salasi I, Rey de Reyes de Etiopía, Padre, a nosotros quienes no lo tuvimos, ejemplo del hombre el cual no ha existido, y pues esperemos que muéramos, que nos acuestemos, entregamos nuestra vida y nos acuestemos como mujer y seamos nosotros igual que la mujer, penetrados por el Espíritu Santo y así podamos alzarnos, levantarnos, ponernos de pie como el hombre el cual el mundo no ha tenido, por ejemplo, la figura de un padre justo, así como lo es Jalí Salasi I, ejerciendo la posición del hombre sobre la posición más alta en el gobierno humano y ejecutándola justamente favoreciendo a nada más que entregando toda alianza a la voluntad suprema que es del más altísimo Dios Todopoderoso, Creador de todo que es bueno. Con esto pausamos, hay bastantes interrupciones, pero tenemos que ir a recoger a la nieta del autobús, Shalom. ¡Gracias!